Venga, Slayer. Van a ir por ese campo. Lo están cubriendo de allá, güey. Es que nadie se fue por allá. Bien, bien, bien. No, güey, no, mames. Bueno, ponemos doble. Venga, compañeros. 8-3, no, mames. Vamos, vamos, vamos. No huyas, cabrón. Este J se fue porque la sintió que la... Le estaba dando, güey. Venga, venga, son dos allá. Está el tiro, güey. Si lo matas, si lo matas. Este güey con la pinche espada. Aguada, aguada. No fuiste a morir, güey. Y cuesta. Caería por allá por el otro lado. El cama, güey. ahí ya niña pinche cano, de huevo ah mamis No me sale con sus mamas Güey, estoy haciendo todo lo que puedo, güey, pero Mi equipo no sé qué, verga Ya tengo uno acá atrás y adelante No mames Ve, güey, ya llevo seis, güey, no mames No mames Está de la shit así, güey ¿Qué haces ahí, cabrón? O sea, esperaste a que me mataran para salir, güey Que no mames Logre, logre, logre Hijo, este güey bajo exactamente ahí Donde lo tenía que topar de frente Vamos, vamos, si se puede, si se puede, compañeros Ya lo tenemos, lo tenemos Venga, venga, venga 27, 33 Sí se puede, sí se puede Venga, team, venga, team Ay, qué mames que la ney me alcanzó a dar Bien, 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 bien Bien, compañero, me salvaste, güey Nice, 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 nice Venga, ya no me haces una kill Es una kill Te apoyo, te apoyo Nice, nice, nice Vamos, vamos, vamos ¿De dónde salían esas nates, güey? La verga Están acá, están acá, güey Cuidado, güey, cuidado, güey Aguada, aguada, aguada Aquí viene al lado, güey Está acá arriba, está acá arriba Ah, no, estaba aquí al lado Cuidado, aguas, aguas Ven, ven, ven Vení por el cama, güey Vení por el cama, venga, venga Vení por el cama, vení por el cama Bien, 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 lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Vení por el cama, vení por el cama Bien, 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 compañero Bien, bien, bien Bien, este güey estaba ahí escondido Bien, bien, bien Le dimos la vuelta, le dimos la vuelta Bien, bien, bien Oh, 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 oh ¿Dónde, compañero? ¿Quién te mato? Oh, aquí está Está el tiro, está el tiro Mi madre que es perro Bien, bien, pero bueno Bien, güey, bien, 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 equipo Bien Bien, 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 equipo Bueno, equipo, bueno Bien, bien, bien Oh, oh, ¿dónde? Este güey está acá Nice Nice, nice, nice Bien, equipo No me fue tan mal Pero bueno Fatman yo la daba por perdida, güey Está cabrón A ver Verga, bien platino, pero bueno Todos eran diamantes Estaban un poco más Comunicados, no sé qué pedo con mi equipo Pero de repente se puso las pilas Y ya, cambió todo Espero les haya gustado el video Ya saben, denle like, compartan Y nos vemos en el próximo video, chavos Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!